Que la inspiración te encuentre trabajando y otras tantas famosas citas que tratan de motivarnos. Mi problema es que siempre que la inspiración le da por bajar y me ve con el bolígrafo en la mano, se asusta y huye. Hubo algún momento en mi vida en el que paralicé la poesía y el privilegio de vivir. Me pongo excusas para no moverme, para no abrir la puerta, para no escribir, para no abrir, si por mí fuera, ni los ojos. El mayor cambio que tengo en mente es hacerme otro pendiente o un tatuaje, pero uno que se quede en su sitio, inmóvil y conmigo. Nosotros hemos llegado a creernos los individuos extravagantemente originales que leyeron a Bukowski, a Hemingway o a Dos Pasos demasiado pronto. Lo suficiente como para saber que en la vida no hay nada que intentar ni nada que conseguir. Nuestro marco histórico nos centra en ¿qué? ¿La veintena? Graduados en una carrera inútil que no nos ha llevado a ninguna parte. Con trabajo ocasional y casi a fin de mes sin dinero para pagar el alquiler de un piso ridículamente pequeño. Estamos agotados, cansados de una vida que ni siquiera hemos vivido. Somos el extranjero de Camus, pero mucho más pretenciosos. Abarcamos con serenidad los grandes problemas, mientras que los más pequeños nos llevan de cabeza a un agónico fin del mundo. Al final resulta que no somos más que unas aspiraciones irreales y una templanza fría. Somos como una bomba de relojería a punto de detonar y dar pie a una realidad deshumanizada, que ni queremos ni esperábamos, que evitábamos en nuestras pesadillas más prematuras. Y años más tarde, hacíamos todo lo posible por dispersarla con el humo del cigarro en plena madrugada. Una cruda realidad que nos llegó a atizar en ciertos amaneceres, dejándonos tirados en la cama durante horas, días y semanas, sin saber si nos retorciamos en un sentido figurado o literal. A estas alturas, vivimos en el otoño de nuestra generación, siendo el invierno la espesa aceptación barroca que tanto tiempo llevamos evitando, y siendo el verano el salto que dimos sin pensar, obviando consecuencia alguna, creyéndonos el más puro renacimiento de la literatura. Los últimos años transcurrieron como a la madrugada del verano entre personas activas, plazas al rebosar, puños en alto, abrazos, carcajadas, acordes inconformes y versos denunciantes, hasta que de repente llegó el otoño. Y todo quedó inmóvil. Absolutamente todo. La tierra deja de rotar, el viento de soplar, y los corazones de latir. El país, ¿qué digo el país? El mundo está paralizado, y nuestras vidas como consecuencia, también. Gritamos, no nos callarán, pero no hizo falta, nos callamos nosotros solos. Somos la crónica del olvido. La verdad es que ni siquiera nosotros queremos recordarnos.